¡Carr! ¡Nadie me dona un carajo en Patreon! ¡Me voy a morir de hambre, Carr! Tranquilo, papá. Yo te dono. Papá, ¿qué dice que quieres para una lancha y no para comer? ¡Andate, Carr! Humanos. Orcos. No muertos. Elfos nocturnos. Hace muchos años, la gente jugaba al Warcraft 3 en armonía. Pero todo cambió cuando la nación del MOBA atacó. Solo el avatar maestro de las cuatro razas podría detenerlos. Pero cuando Battle.net más lo necesitaba, desapareció. Después de muchos años, hemos encontrado al nuevo avatar. Un youtuber llamado Matt. Aunque sus habilidades de decir estupideces eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al Warcraft. Y yo creo que Matt podrá salvarnos. Los monolitos. Cuando los Crips atacan. Todos los Crips son malos. Bien, como pueden ver, pueden aparecer Furvolks, Satiros, Lobos, Trolls, Murlocks, Venados y el otro bicho que no sé lo que es. Es una Salamandra. Bien, tres de ustedes. A esto vamos a jugarla bien. La vamos a ganar como los pros. ¡Un altar de reyes! Una granjita. Todos estos para acá. Vamos a hacer fusileros. Vamos a sacar al Archimado. Y que sea lo que Dios quiera. Siempre me gustó la bandera. Gente de todos están hablando del remaster. De Arthas cuando estén en el remaster. De Usher, de todo eso. Pero nadie habla del reward de la banderita. Va a ser una banderita totalmente diferente. ¡Ticondrius! ¿Dónde leían? ¡Ticondrius, Aticondrius! Te juro que me agarro un huevo y me lo empiezo a apretar hasta que explote como un grano. Es la decisión de Cristo. No, vos para acá. Y vamos a sacar madera de este lado para que no nos juegue a las defensas naturales. Bueno, hay cuatro monolitos por aquí, chicos. Tenemos que armarnos muy bien. Muerto vidente. El Fonoturno. Y otro humano. Vamos a hacer un cuartelazo. Y hasta cuando termine que sea una granjita, por favor. 80-20, la haces por acá. Hay más árboles por acá o por acá. Técnicamente es lo mismo. No hay mucha madera en este mapa. Y este mapa me parece que es creado por Blizzard. Si no mal recuerdo. Vamos a juntar para una bendita herrería. Y van a conocer el poder de los enanos. El principio con la madera es un poco asqueroso. No te voy a mentir. Vamos a hacer uno de estos. Tenemos casi todo. Sí, nos faltaría el poder del orco, pero bueno. Tenemos todo lo que quieran las guachas. Igual. Bien, necesito 30 de madera que muy pronto me lo van a entregar. Con el aserradero gastamos oro nada más. Técnicamente tendrías que gastar un poco de madera. Porque yo en esta fotito veo madera. Dale. Bien, perfecto. Vamos a utilizar un poco el poder del racismo. El soldado racista ha vuelto. Espero que merezca a mi vieja. Con dos de estos me parece bien. Vamos a intentar fermear un poco. Los héroes tienen que estar relativamente bien subidos de nivel. Gánenla por mí. No, hijo, no te prometo nada. Es más, solo por tu mensaje me dieron ganas de perderla automáticamente. Cazadores Murlocs. Crips, hijos de puta. Ustedes solo merecen ser farmeados. No merecen nada más. Aunque de corazón quiero que existan las razas de Murlocs en WoW. Estimularía bastante mi imaginación. Ah, con que sí, eh. Ya entendí tu plan maléfico. La pistola más rápida del oeste. Ninguno tenía hita. Elfos negros. Este es un puesto más poderoso, pero lo podemos matar. No hay problema. Andá a pelear, cagón. Tendríamos que focuser primero a este, pero bueno. Ahora sí. Ahora vas a tener un poco de pistola, amigo. Granjitas. No hay nada de comida las granjas. Hay que hacerme un montón. Por suerte son baratas. Ah, baluarte 320. Bien, perfecto. ¿Qué ítem te dieron? Se lo quedó user, ¿verdad? Botas de velocidad. Lo bueno es que no nos vamos a poder curar un montonazo con dos paladines. Ah, por acá es el monolito. Construye más granjas. Estoy en eso, hijo. Ojo que estos bichos después de un rato empiezan a tener muchísimas unidades de alguna super OP. Los sátiros, por ejemplo, pueden tener ese sátiro gigante que tiene daño del caos. Burlock mutante. Hijo de putas. Nosotros también somos deformes. Cuerno del apocalipsis. Libra de agilidad, botas de agilidad. A mí no me sirve mucho que se lo quede el loquito este. El user, en todo caso. Vamos a seguir farmeando, gente. Lo que más necesitamos en este momento es un poco de experiencia. Parezco Groovy con todas mis acciones por segundo. No, están atacando los Murlocks. Ojito con eso. No, este primero que nada. Que no se acerque, se generaba peludo. Te gustan las bolas peludas, eh. Me matan al soldado racista. Ojo, ah, me asusté con la arquera. Pensé que eran de los malos. En realidad ellos son los buenos. Si te pones a pensar, luchan por la naturaleza. Somos nosotros los que estamos invadiendo su espacio natural. Pero bueno. Somos humanos, tenemos que matarlos a todos. Yo no quiero bosque. Quiero ciudad, quiero progreso. Esto es mierda. Esto es pasado. Pam, 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 pam. Para, pam, para, pam. Guantales de la fuerza aborca, eso te sirve a ti. No, sátiros. Tenemos que volver a la base. Vamos a hacer algunas defensas por aquí. Nos conviene atrincherarnos un poquito en la base. El sátiro es súper poderoso. Casi no puedo esperar. No, no. Bien. 32 de 36. Hice un millón de granjas y ya me estoy quedando sin cosa. Bien, beleza. Vamos bien. Quitamos casi todo el farmeo de este lado. No nos van a poder robar farmeo. Sí, ellos tienen héroes. Los cuales pueden quedar súper poderosos. Y están atacando. Tenemos que ayudar al elfito nocturno. A las unidades pequeñas. Que son las que tienen menos vida. Eso, saquenlos a patadas de acá. ¡Andate de mi casa, loco! ¡Revolución! ¡Talleres por todos lados! ¡Concreto! Ahora están atacando por aquí los furwalks. Los hombres de las bolas pelúas. ¡Uh! ¡Mirá un Crunchy! Esto me va a oler en el corazón. No merecen tal castigo, pero bueno. Los sátiros sí, porque son feos. Bien hecho, gente. Vuelven por acá. ¡Vuelven por acá! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Racismo! ¡Soltado racista! ¡Sobrevida! Matemos estos. Estos tienen el poder del purgar, supuestamente. Bien, matamos uno. Este se queda por acá. Marchó para la canchita. Perfecto. Aquí hay otro. Bien, lo sacamos a patada, gente. ¡Por el futuro! ¡Época industrial! Quizás nos convenga empezar a avanzar a nosotros. Bien. Podríamos quedarnos con esta mina y empezar a ganar un poco de terreno. La llenaríamos de torres y sería un punto neutral para nosotros. ¡Por acá! Te vas a morir. Ese azulcito se tenía que poner sí o sí. Bueno, apareció el logo. Es un oso, pero bueno. Con todo esto del género puede ser un destornillador si se le canta la gana. ¡Rupert! Hiciste lo correcto, hijo. Ya no luchas por la patria. Estos osos no son unidades invocadas. Son... parte de sus bichos comunes. Vamos, vamos, vamos. Los fusiles son ideales para estos. Comenzó la temporada de caza de jabalís. Lo peor de todo que es una plaga del jabalí. Se reproduce súper rápido y jode bastante en los campos. Otro elemental y que sea lo que Dios quiera. Ojito con la mierda de la hora. Bien, ojito con la llamarada Mou. Perfecto. Lo que sea. ¿Qué? Sí, mis señores. Ya está, vamos a poblar esto. Vamos a ver si mantenemos... mantenemos la mina de oro, eso. ¿Y bien? Vamos a pasar luchando, pero bueno, es un riesgo que estoy dispuesto a correr. ¿Siguen avanzando? Venados. Hay otra mina por allá. Hay que gobernarla. Bien, intentamos entrar. Esto estaría bueno hacerlo con catapultas, no te voy a mentir. Puto. Otra en el pequeño. No hay maná suficiente. Nunca hay maná. Le voy a hacer focus a su héroe. Aunque aquí parece que... se cura la vida porcentual por segundo. Nada, macho. No me importa que te cures. Te vas a morir acá como el perro asqueroso que sos. Va a tenerse de atrás. Buenísimo. Poco a poco le vamos avanzando, gente. Este monolito gigante vendrá a ser su ayuntamiento. ¿Vamos a romperlo? No sé si me da la leche, eh. Y quitan mana, al parecer. Vamos a avanzar un poco para que el resto de las fuerzas puedan entrar. Es hora de irse, Harry. Voy a romper esto, que no sé lo que es. Un portal. Bueno, a ver, salgan de ahí que están tapando toda la entrada. Eso no es bueno. Estos vendrán a ser sus cuarteles. En todo caso, entran. No hacen tanto daño tampoco. No tengas miedo. ¡Me muero! Uf. Por un pelo de rana calva. Yo me retiro, Wilson. Y mataron a una tirande por ahí. Y le voy a utilizar los pozos a este. No, tengo que mantener el punto por allá. Vamos a necesitar algunos campesinos por ahí. Aquí, con las cosas del elfo me voy a curar un poco. Casi no puedo esperar. Madera. Esto era aliados. El que pide es este. Bien, perfecto. Voy a intentar aguantar mi mina. Si vienen, me los cojo de parados. Es parte del progreso. Quiero edificios por todos lados, carajo. ¿Te están siguiendo? Yo, papito, para acá. No hay problema. Todo está bien. El futuro es hoy, hermano. Bien, perfecto. Intente gobernarlo a la otra mina esta de aquí. ¿Qué pasa acá? Un soldado racista. Matáme lo que ahora ya me está comiendo comida el pedo. No, me vino para el otro lado. La táctica de mierda me hizo. ¿Qué pasa? Semejante hombre grande jodiendo esta etapa de la vida. Y viene el fútbol de mierda. Retirada, carajo. No te puedo creer. Y la triple alianza, loco. Hay que voler, hay que voler. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Ahí va, ahí va, ahí va. Son un montón los furballs. Ah, encima locura. Pasá, pasá, pasá. Ya fue, me vuelvo a mi casa. Ya no quiero saber nada. Vos también, andate a la casa. ¿Qué quedó por acá las torres? Me jodieron bastante las unidades. ¡Ojo! Bueno, pero si quiere venir, sí. Nos tenemos que defender, carajo. Ah, aquí con los fusileros le hacemos un montón de daño. No hay problema con eso. ¡Pequeño, corre! No te hagas el héroe, hijo. Bien, los sátiros y los hombres de las bolas peluas se unieron. Bien, vamos relativamente bien. Los estamos sacando a patadas. Hay que matar estos de aquí. Vos andás para atrás. Volé por la acción. No, váyanse los dos para atrás, mejor. El héroe de nuestros aliados ha caído. Bien, matamos a otro. El curandero, hay que matar al chamán. Bueno, te vas acá, hijo de puta. Creo que murió. Ay, no, ahora vienen los osos. Yo no pedí venir a este mundo. Es hora de hacer esto. Creo que se la arrancan mis compañeritos. No sé, ya vuelvo de todas formas. Un fusilero más. No sé si me queda alguna unidad perdida. Este, pero está muy mal de vida. Llevo papito para ayudarte, eh. Con los elementales. Uh, al Rexxar. Está con poca vida, hay que matarlo. No, vos de acá no te das, compa. Bien, perfecto. Sin un héroe se van a sentir totalmente perdidos. Bueno, podría decirse que la defensa fue todo un éxito, ¿no? Se atacan entre sí, what the fuck. ¿Tocaste algún monolito o qué? Eso los enloquece un poco. Gente, yo soy de la idea que tenemos que tomar las dos minas de ahí adelante y llenarlas de torres. Después cualquier cosa nos pasamos el oro entre nosotros. Es divertido este modo de juego. 107 espetadores mirando esta obra maestra audiovisual. Ah, no me hice la cosa. Esto. Importantísimo. Se hace súper rápido igual. Bien, voy a dejar de hacer tantos fusileros y voy a empezar a ceder loquitos aéreos. La próxima vayan para ahí. 175, bien. Estamos teniendo un pequeño problemita con la maderita. Con la maderica, wey. Mirá, mirá, mirá. El tema es que si no lo tomamos nosotros, lo van a tomar ellos. Ese es el problema. ¿Más madera? ¿Querés más madera? Te consigo más madera, sin ningún problema. ¿Alguno me pasa madera? Quiero hacer la torre arcana para curar a los fusileros que ya tengo. Eso me cuesta oro nada más. 50 o 100, no me acuerdo cuánto era. Me voy a quedar sin oro, ¿viste? Otra razón para avanzar. Todos nos vamos a quedar sin oro. Tenemos que hacernos hombres e intentar avanzar un poco. El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio. Ojo. Vamos a la base. ¡Uh, qué bien el rojo! Muy buena defensa. Tenemos que luchar ahora. Tenemos que avanzar o si no perdemos. Voy a ir y voy a intentar ayudar con mis fusileros. Ni que sea. Bien, perfecto. ¡Ahí! Encerraron al Crunchy. ¡Mátenlo! Que no jodas ese degenerado. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya aguanta bastante. ¿No será de fuerza? No, es inteligencia. ¿Por qué mierda aguanta tanto? Se fue corriendo. Estos dos hitos parecen duros, pero son unas caramelitas descalzas. Dale, gente. Ahora avanzamos, ahora avanzamos. Tenemos que tomar las dos minas ahora. ¿A dónde vas? Alto ahí, loca. Y se fue a la mierda. ¿Qué pasa? Hay un oso acá atrás. Hasta los confines de la tierra. Esto es mío, quieras o no. Esto es propiedad sureña, loco. Ahora sí necesito esa mina. ¡Ah! No querían antes. Todos me decían loco por intentarlo. Es la única salvación, estas minas. Vamos a tener que compartirnos el oro entre todos. Bien, bien, vamos que se pueda. ¿Otra vez van a jugar por ahí? Está, con la cantidad de torres de flechas que tienen se las superbancan, creo yo. Terminator, con H. A dónde vas, a dónde vas, a dónde vas. ¿Qué haces? Peaje, eh. Tenés que pagar el peaje, una dosis de sangre. Te como acá y te cago en la esquina. ¡Por la gloria! ¡A la batalla! Perfecto. Hay que dominar estas minas. Casi por decreto de gobierno, gente. ¿Para qué mierda los atrajiste? Atrás de las torres. Me sacan hibidos de acá. Si tengo que morir, me mueré acá. Esto no. Más torres. Bien, vamos relativamente bien. ¿Por qué me sobra una? Bueno, ahora en tema de oro estoy más tranquilo, ni que sea. ¡Ojo! ¡Ojo acá! De acá no me voy. Ni Cristo me saca de acá, loco. Dios me perdone. Temporada de conejos. Es un jabalí. Callate la boca. Cero de oro. Ahora te paso un poquito. ¡Alto ahí, loca! ¿A dónde vas? Tomá, anda y hacete una mina por allá. Un ayuntamiento. Toma 800. Tendrá que meter de este lado también. Y solo dos minas ahí. Tendrán que haber cuatro más aquí. Hay que hacer esto que es importantísimo. Para que reboten nuestros martillos. Bueno, gente, también tendríamos que plantearnos la idea de atacar, ¿no? Bien, perfecto. Con estas torres y mis unidades creo que me la banco. ¡Ojo! No, me atacan acá. Me sacan de ahí. Le recabió al boludinho. Uy, pará que no veo un carajo. De no creer esto, ¿no? Acá necesitamos ayuda. Vienen por todos lados, loco. Y el tipo aquel con la llamarada no sabés cómo jode. No hay que mantener la mina si no perdemos. Acá hay un héroe. Vamos a hacer un poco de focos. Y tienen el poder de revivir a los muertos. Ese es el poder de una unidad, no es el poder de su héroe. Maten esta porquería, por favor. Bueno, nos la bancamos. Me rompieron tres torres nada más. Pero nos la bancamos relativamente bien. Ya tengo el poder de la teletransportación. ¿Otra vez? Maten a este tipo al Terminator y le atacamos la base, que parece que es la más... ¿Eso era el secundario? No, no, no. Esta es una unidad. Che, el que tiene ballesta que venga para acá. Vamos a atacar la base de los átiles. Tenemos que empezar a avanzar porque si no... No hay que dejar que pase a las torres, a las torres. Así se dejan de joder un poco. Rompan las torres. Así que vamos tranquilos. Sacan bastante vida estas mierdas. Hacen focos a los héroes. Listo, me lo quedo. Ah, podemos vender los monolitos por 625, bien. Nuestra economía puede continuar. Listo. Nos quitamos el sátiro de arriba. A no ser que sea su... Su base secundaria. Bueno, está. No lo voy a cancelar. Locos, acá madera. ¿No te da la capacidad craneal para eso? Están corriendo para arriba. ¿Qué pasa allá arriba? Avancemos un poco más. El sátiro en principio murió del todo. Y el verde se pasó aquella mina. No entiendo nada. ¿A dónde, hijo el conde? Acá tiene una mina secundaria, mirá. Acá los podemos sacar a patada, si queremos. Y avanzar nosotros. A los putos venaditos estos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué me venís a agitar acá? ¿O sos de mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque con esto no van a hacer nada. Cuando más te pueden joder es en el early. Después cuando ya tenés algunas actualizaciones, lo dejas infinitamente domados y ultrajados a estos tipos. El que tenga gallestas, que venga para acá. Y vamos primero por las torres y después por su monolito gigante. Primero por esto. Lo bueno es que ya no está sacando a su héroe de mierda. Qué raro que no lo ayudan sus aliados. Tenía que hablar. Éramos poco y parió la abuela, ¿no? Tomá los martillitos de Odín. Listo. Sin ejército no hacés nada, macho. Bueno, le rompimos el coso grandote, uno menos. Me robé un sátiro. Hiciste lo correcto, hijo. Ahora quiero un ejército de sátiros. Acuérdense que podemos vender sus monolitos. Por 600 de oro, está bastante bien. Listo, este murió del todo. Vamos por la siguiente base. Vamos por los loquitos estos y después siguen los furbox. Cualquier cosa tiro a teletransportación para cuidar las bases. ¡Muere, perra! ¿Cuántos pelean estos? 11-15, son una escoria. Te juro que me ponen súper nervioso las torres. No me gusta que estén atacando. Me dan un tic. Y aparte focusean héroes. Bueno, tengo que hacer patria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué agitaban los locos? ¡Uy, no! Los otros vinieron volando. Ahí va, buenísimo. A pataditas. Este es el coso que se hizo el sátiro. Pará que me jodieron bastante la vida, igual. Voy a ir con este y me voy a curar con los pozos. Este mapa está lindo para jugarlo con un héroe, nada más. Con dos también se podría, pero con tres me parecería un abuso muy grande. ¿Querés ayudar a tus amiguitos, eh? Tenés una quimera por acá. No problemo, Harry. Bueno, vamos a hacer dos más. Y ahora sí. Al rojo le está rompiendo toda la base a este, bien. Vamos por el fútbol que terminemos la partida. Que es el último que más o menos tiene tropas decentes. Palain fútbol. Este sí es bastante fuerte. Nivel 7. Dejame vender los monolitos, please. No, hijo. No funciona así el universo. Este, como pueden ver, está haciendo todas las estructuras de los sátiros. Bueno, por suerte ya le masacré todas las unidades. ¿Y esto no ataca? Monolith. Jodeme que este ataca con... La espada. Te juro que la vida no tiene sentido. ¿Ataca con esto? GG. Ese al Robinson en bici. Mirá. No sabía que este bicho atacaba con la espadita común. No sabía que este bicho atacaba con la espada de 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 la espada Gracias.